Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad estamos en una reaction a Halit Herkenk espero que se haya pronunciado bien tal conocido como Onur en las mil y una noches yo sabía que él cantaba, me había enterado por ahí que él cantaba pero la verdad que nunca lo había escuchado y me pidieron que hiciera una reacción yo elegí un tema que él destacó en una orquesta, me pareció muy bonito este tema así que vamos a escucharlo a ver qué es lo que hace es un muy buen actor pero ahora lo vamos a reaccionar como cantante a ver qué pasa muy bien, vamos a escuchar entonces a Halit a ver he 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 bueno, la verdad más de lo que esperaba por ser un actor no tiene que ver puede ser las dos cosas, no es cierto, no es que si hay que ser actor no se puede ser cantante pero me sorprendió gratamente Halit, espero que se pronuncie así ustedes sabrán, yo no soy muy seguidora de las novelas turcas y todo esto, pero las respeto ok, entonces bien, una linda voz dulce el tema no, no, me parece que no lo dije I'm feeling good a ver cómo continúa, parece una voz de Parito, no, no a ver bueno, medio hablado pero lo requiere el tema, me parece bien pero tiene gracia, bueno, estas son las cosas que le dan los actores a los temas musicales que no, en general no tienen timidez porque ya están acostumbrados a trabajar con su cuerpo así que, muy bien desenvuelto sí, está como un poco ahí bueno, no es desagradable, le veo por ahora poca variación, digamos pocas herramientas, pero todo medio, 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 medio bueno, pero vamos a seguir escuchándolo bueno, vamos a seguir escuchándolo si, los agudos brillan por todo muy cortito y ahí y ahí, digamos, toco y me voy sí, me gusta más la orquesta que él, me parece perdonen, chicos, trucos y que no lo puedes hacer se le como que se le cae y se le hace áfono no, eso significa que no tiene buena colocación de la voz pero, como yo digo siempre a veces el éxito no es sólo la técnica vocal sino la manera de expresarse, la manera de ser hay muchas cosas que la gente puede comprar que están muy buenas para tener éxito y a veces no es la técnica la colocación de la voz si está o no, si transmite o no no, no me parece desagradable la voz muy, 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 muy linda no digo que no pero, por ahí el tema es un poco así en feeling pero lo que me da la música por ahí da como para jugar un poquitito me siento bien, dice no es me siento más o menos no sé y los pianísimos me dan un poquito como que no están muy bien logrados y los agudos están como llevados bien no es perfecto es bien hasta ahí no más y basta y no me pidas más bueno, vamos a ver cómo termina el tema a ver qué pasa ay, saltó solo ah, porque tengo la activación de la reproducción automática ok, a ver un segundo más al final porque como saltó el coso este me quedo sin escuchar ay, no el orquesta sola no esperen que tengo el piru, piru, piru bueno basta que yo quiera hacer algo para que se trule todo, ¿no? a ver, ok, ahí un poquito más ya estoy, ¿eh? ay, pero qué tonta yo digo por decir algo que se yo when I'm feeling perdón si me voy un poquito pero bueno es porque estoy inventando en el momento esto se ensaya en general pero no sé hacer algo distinto, chicos qué sé yo no sé la creatividad no está mal la actitud es muy simpático la verdad me gusta mucho verlo pero me parece que le faltó un cachetín más vocalmente como para que fuera la explosión que queremos en un tema que es lindo divertido hay que jugar un poquito más pero bueno no sé hasta dónde llega su 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 trabajo vocal o el cantante qué sé yo no sé si empezó una carrera un poco después de que se hizo famoso como actor o paralelamente las dos cosas se iniciaron juntas bueno no eso ya ahí me me he perdido un poco pero pero bueno no está mal no está mal realmente no está mal le pongo digamos que le pondría un 6 y a la orquesta le pondría un 10 me encantaron los músicos me encantaron pero bueno me parece bien quizás fue el tema ojo que no me critiquen que el video quizás es medio medio baja o de calidad porque debe tener sus cuantos añitos este video me parece pero me gustó el tema y la orquesta entonces por eso lo elegí pero por ahí puede haber mejores yo lo sé igual acepto todas las críticas que me hacen siempre que sea con respeto por supuesto que contesto y dejo la pregunta cuando viene medio como que medio raro ya ahí directamente no lo contesto y lo borro lo bloqueo así que bueno chicos espero que se puedan unir a este canal Shilda Artista también espero que se puedan suscribir a este canal y activar la campanilla y darle like y compartir este video muchas gracias por todos estos meses de pandemia realmente me han motivado por ahí no salen las cosas tan bien como quisiera pero bueno yo trato de darlos mejor y de tratar de como afinar la puntería con la calidad del material y del audiovisual les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video besos vamos 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 Gracias por ver el video.